Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. La Municipalidad de Patagones informa. Nuevo operativo de castración, la Secretaría de Salud, a través del área de coordinación de programas sanitarios, con personal de zoonosis, continúa recorriendo los barrios Maragatos, brindando el servicio gratuito de castración de mascotas, con aplicación de vacunas antirrábicas y entrega de antiparasitarios. En esta oportunidad, el próximo 25 de octubre, la actividad se desarrollará en el barrio 150 Viviendas, a partir de la hora 10 y hasta las 16, con atención por orden de llegada. El operativo de limpieza se trasladó a los barrios 150 Viviendas y La Loma, en el marco del cronograma dispuesto por el área de servicios. Se informa a la comunidad que a partir del viernes 20 de octubre, el operativo de limpieza se trasladó a los barrios 150 Viviendas y La Loma. El servicio tiene como objetivo despejar las veredas de los residuos voluminosos no domiciliarios, para garantizar la higiene y mantener, en buenas condiciones, los espacios públicos. Paritaria municipal, incremento del 20% y 10.000 pesos remunerativos en octubre. El pasado viernes por la mañana, el Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara, concretó un importante acuerdo paritario para los trabajadores municipales, que se verá reflejado en los salarios del mes de octubre. En una primera instancia de diálogo, el Ejecutivo Municipal presentó la propuesta de un 20% de incremento al sueldo básico en el mes de octubre y 10% de incremento al básico en el mes de noviembre, la cual fue rechazada por las entidades gremiales. Luego de varias reuniones e intercambios, el Ejecutivo Municipal trasladó una nueva propuesta, 20% de incremento al sueldo básico y 10.000 pesos remunerativos a la bonificación remunerativa a partir de octubre. Sobre esta nueva instancia, los sectores alcanzaron un acuerdo al tiempo que establecieron dos nuevas reuniones paritarias antes de finalizar el año, en la primera quincena de noviembre y en igual fecha del mes de diciembre. Gestión José Luis Sara, Intendente.